experta de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, ante tantas circunstancias que siguen ocurriendo ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues resulta que bueno, pues hay mucho más que decir en cuanto a las irregularidades. Aquí está el queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla en Sin Censura. La UNAM va de mal en peor. Muchos pensaron que darle el beneficio de la duda a Leonardo Lomelí Banegas, quien dijo que a la salida del falso doctor Enrique Graue las cosas iban a cambiar, que iba a encabezar un cambio sin estridencias, pero no es así. Y tan no lo es que en la UNAM nos asombra que hayan decidido abrirle las puertas a la ultraderecha, ¿sí? A esa furibunda ideología que defiende el loco Javier Milei. Pero, ¿cómo está eso? ¿De qué estamos hablando? Y yo, con mucha desazón, se lo cuento, porque de eso estamos hablando. El próximo jueves, la politóloga, entre comillas, Gloria Álvarez, anunció que dará una clase de derecho y economía en la UNAM. Y quizá usted, que está pensando en cosas más importantes, concentrado en su trabajo, no sepa quién es Gloria Álvarez. Pues yo se lo digo, esta mujer guatemalteca, candidata fallida a la presidencia de ese país, tiene una invencible animadversión por la izquierda. Y dice que dará una clase en la UNAM. A mí me asombra que la UNAM haya decidido contratar a esta persona, que ni siquiera se sabe el nombre correcto de la UNAM, porque le llama Universidad Nacional de México. Pero también pasma que la UNAM haya decidido abrir las puertas de la autonomía universitaria, justo en este momento, en este contexto, a una vieja amiga del ultraderechista Javier Milei. Es amiga del sujeto de la sierra eléctrica e impartirá una conferencia de opereta cuyo título es 21 lecciones para ser libre en el siglo XXI. Vaya título. Y fíjese cómo estarán las cosas de truculentas en la UNAM, que Gloria Álvarez dará su curso de pedagogía ultraderechista en el aula de maestros del exilio español. Haga usted el bendito favor. Esta señora, en el colmo de la incongruencia, lanzará ahí sus clichés en un foro dedicado precisamente a la memoria de las víctimas del fascismo en España. Gloria Álvarez, que defiende ideas similares a las del franquismo genocida, estará ahí deshonrando ese foro. Y yo me pregunto, ¿a quién demonios se le ocurrió? Que era una buena idea invitar a una ultraderechista a ese recinto universitario. Es definitivamente un agravio a la memoria de las víctimas del franquismo. En todo caso, no es la primera vez que Gloria Álvarez visita la UNAM para lanzar ahí sus diatribas contra la izquierda. Ya antes, en mayo de dos mil dieciocho, había estado esta mujer en la facultad de economía, con quien ella llamó en ese momento el genio Javier Mileiro. En la UNAM se hacen los locos, o juegan a hacerse los tontos, o juegan a la pluralidad. Pero Gloria no es ni por asomo una persona de ideas plurales. En todo caso, es una conferencista que ha hecho un negocio redondo vendiéndole cuentas de vidrio, canicas a los incautos y a los ignorantes políticos de derecha. Ah, porque déjeme contarle que durante la campaña presidencial de dos mil dieciocho, donde el PRIAN intentó desbarrancar la candidatura del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, Gloria Álvarez estaba ahí en el PAN dictando conferencias en sus reuniones plenarias. ¿Y quién la recibió? ¿Y quién la aplaudió como foca? Nada más ni nada menos que el líder nacional de ese partido, Marco Cortés. Y ahí, en redes sociales, no lo engañe, están circulando los videos y las fotografías por todos lados. Pero más allá de sus negocios con la derecha mexicana, Álvarez detesta al presidente López Obrador con todo su corazón. Lo ha llamado el mesías populista, siguiendo las mismas palabras que Enrique Krause y sus secuaces. Gloria también se ha burlado del presidente diciendo que no le gusta viajar en aviones porque prefiere las trajineras, porque quizá dice a López Obrador le gusta moverse en ríos de tequila. Ha de pensar que es Felipe Calderón. A mí me resulta repugnante que la nueva UNAM vaya a servir como foro al ultraderechista odiadora de López Obrador y amiga del virulento Milley. Y eso me hace pensar que ya no es solo la derecha, los citamistas, los directivos universitarios egresados del CIDE, quienes tienen secuestrado los espacios de poder en la UNAM, sino que ahora en lo que significa un completo desatino, un hierro, deciden abrir las puertas a la ultraderecha. Eso es lamentabilísimo. Y no es porque estamos presenciando la degradación de los espacios universitarios. Imagínese usted individuos frívolos y lenguaraces que manados de quién sabe de dónde se convierten en loros de los medios de comunicación corporativos, en portavoces del conservadurismo más retrógrada y ramplón. Infelizmente hay personajes que han salido a defender lo indefendible. Personajes que se las dan de izquierdistas plurales que dicen Gloria Álvarez tiene derecho a ir a la UNAM porque la UNAM es incluyente, porque la esencia de la universidad es la pluralidad del pensamiento. Esas son tonterías, ramplonerías que solo se le pueden ocurrir a los ligeros y a los desocupados. Y es que esas tontas afirmaciones sobre la pluralidad propician que personajes como Gloria Álvarez, como Javier Milei y otros personajes esperpéticos sean recibidos con beneplácito en los claustros universitarios. Dicen por ahí que no hay que negarle la posibilidad de dar su conferencia a la señora Álvarez. Y yo digo con todas sus letras que yo sepa nadie se está oponiendo a la visita de Álvarez. Solo se está alertando de que la UNAM está abriendo de par en par las puertas a la ultraderecha. Una ideología que, no nos engañemos, llega acompañada de sus excesos verbales, de su satanización de los adversarios, de su misoginia, de su lenguaje violento, de su ferocidad. Y es que todo mundo debe saber que la ultraderecha incluye expresiones nefastísimas, como ¿cuál es? Como el neonazismo, el neofascismo, la limpieza étnica. ¿A eso se refiere la pluralidad universitaria? Ahí en la UNAM, abrirle las puertas a ponentes o conferencistas genófobos, racistas, clasistas, homófobos, machistas, teocráticos o reaccionarios. Yo no lo creo. Yo no comparto en absoluto esa apertura a la pluralidad. Imagínense ir a una universidad pública a escuchar los arrebatos de una influencer que llama a Mesías populista, entre otras cosas, al presidente de México. Yo definitivamente repudio este pluralismo de pacotilla. Yo también, mire, esta es la paradoja de la intolerancia de Karl Popper, que plantea que uno no puede ser tolerante con los intolerantes, porque si uno es tolerante con los intolerantes, esos intolerantes podrían, pues, ejercer la más absoluta y clara intolerancia encontrada. No suena reiterativo, suena que estoy hablando como Margarita Zavala. Por cierto, Margarita Zavala, que ayer no nos alcanzó el tiempo. A ver si nos puede rescatar por ahí don David, el momento en el que llegó ahí al espacio este del cacarraqui, ¿no? Ahí en su pinche canal espantoso, pero sonaba como su esposo, ¿eh? Hijo del maíz. Bueno, ahorita lo platicamos con mucho gusto, eso de Margarinflas. Lo que le quiero decir yo a ustedes es que efectivamente se ha llegado en muchos momentos de la historia a ser tolerantes con los intolerantes, y eso nos ha cobrado la factura como humanidad. Se fue tolerantes, por ejemplo, con los discursos racistas, infames, de, pues, personajes como Adolf Hitler, Josef Gabels, y muchos más infames pertenecientes al Partido Nacional Socialista. Mire cómo terminó el mundo, ¿no? Mire la, pues, situación terrible que desencadenan a este tipo de personajes. Efectivamente, tendríamos que ser intolerantes con ese tipo de personajes como la tal Gloria Fulanita. No me acuerdo cómo se apellida. Totalmente de acuerdo con el queridísimo Ricardo Sevilla. Mire, me parece que, pues, ya podría salir en cualquier momento el presidente López Obrador. Pero a lo mejor hoy traen pizza, ya hasta abrieron la toma, ya está el zumbidito de abejitas trabajadoras echándole trancas a la vida. Pero mira, vamos a...